Concartí Concartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia mandó una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura Que yo le había de robar? ¿Qué pensaría esa criatura Que yo le había de robar? Mejor cintas he tenido Y les he pagado mal Música Mejor cintas he tenido Y les he pagado mal Música Cuantimas a esa criatura Que hoy empieza a enamorar Ahí les va La despedida Yo se las Vengo a dejar Música La que no Me quiera ver Tampoco La he de tirar Música 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 Música